Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al directo, estamos con Ariel, nuestro ganador de esta noche, bravísimo por cierto Ariel Muchísimas gracias Master Ya te llegaron los 300 diamantes Exacto, me acaban de llegar Y en la promoción decía 310 Sí, todavía me regalaron No, pues te fue mejor Y no llegamos a 200 views, pero bueno, al menos tenemos un ganador esta noche Y por favor pon la captura de pantalla de los diamantes ahorita en la página, ¿vale? Muy bien, ahorita la coloco Master, muchísimas gracias por tomarme en cuenta No, a ti muchísimas gracias por participar y los demás participantes, nos vemos en el próximo directo Porque, así como sugirió Jason, a lo mejor cambio lo de los 300 diamantes por 600 Para que se puedan comprar a este personaje, Alok ¿Qué les parece? ¿Tú qué dices, Ariel? Buenísima la idea, también quiero invitar a todos los cracks para que se suscriban a su canal Va, muchas gracias Ya que obtenemos ahí muchos premios Edith Pérez, gracias por... Por darle me gusta Y hablando del canal, pues aquí se los dejo La dirección Y pues algún saludito que quieras mandar, Ariel Un saludo ahí a todos mis fanas crack Que le echan ganas siempre a las partidas En especial a Kevin Salazar Ese Salazar, qué buena Que hoy no pudo participar porque se le fue de internet Pero a lo mejor en la próxima Sí, ahí esperamos de que a la próxima sea él el ganador o cualquier otro, ¿verdad? Ya que Master ahí, el crack, cumple con todo Vale, muchísimas gracias, Ariel Y pues nada, esperemos vernos en el siguiente directo grande Que luego estoy haciendo directos chiquitos Hasta la próxima, crack Vale, hasta la próxima, chicos Nos vemos en el siguiente gran directo O en el siguiente directo chiquito Jugando con los cracks de la comunidad del gatillo Y pues eso ha sido todo por esta noche Muchas gracias a los que estuvieron en el directo De las 10 Y pues nada, hasta luego, chicos Hasta luego, Ariel Feliz noche, Master No se te olvide de subir la captura Ah, sí, claro Ahí estamos pendientes Vale Y otra vez, un aplauso al ganador Bueno, bueno Se cuida Y ahora los reyes Muchas gracias por darle me gusta Bueno Ahora sí, esto lo voy a subir al canal, por cierto Que está en la descripción Y nos vemos Hasta luego Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!